La oficina del historiador de Bayamo cumple una década de creada. Con esa motivación quedó abierta al público la expo fotográfica 10 por el 510. La muestra rinde honores al historiador de La Habana Eusebio Leal Spengler por su contribución a la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de las primeras siete villas fundadas en Cuba por los españoles. Igualmente hoy se presentaron aquí sendos volúmenes de la revista Bayamo, la cual surge con el objetivo de acercar a los valores históricos e identitarios de la ciudad. La oficina del historiador de la ciudad de Bayamo cuenta con un nuevo local, lo cual constituye un punto de inflexión en su trabajo, debido a que permite iniciar un proceso de institucionalización. Ahora bien, cuando hablamos de los grandes retos que tiene la oficina, podemos decir que lo primero es comenzar a elaborar un plan de gestión para la ciudad. La ciudad necesita que tenga un plan de gestión que permita establecer políticas de conservación. Hasta ahora ha sido un proceso que ha estado desarrollándose, pero sin la debida integralidad. En el contexto de aniversarios tan importantes para la ciudad Monumento, quienes laboran en la oficina del historiador cumplimentan un programa de actividades entre las que también destacó la muestra colectiva Secretos de la Tierra. La misma se halla en la Escuela de Restauración y Oficios Walter Betancourt. Contiene poco más de una decena de piezas elaboradas por jóvenes integrantes del taller de cerámica que es rectora el consagrado escultor Juan Luis Maceo Núñez, quien por estos días también recibió el premio Bayamo. Mi trabajo sí ha tenido un impacto dentro de la ciudad donde vivo. Tengo muchas obras emplazadas dentro de ella, más todo esto que también forma parte de cómo yo incido dentro de la ciudad y dentro de su gente. Y eso de alguna manera te impulsa, te impulsa a seguir haciendo cosas. Sin dudas, estos han resultado días muy provechosos para la oficina del historiador de la ciudad de Bayamo. Con su hacer, echan a andar valiosas acciones que propiciarán legar a la posteridad raigales tradiciones y detalles trascendentales de la historia patria y sus protagonistas. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Graumense.